Bueno Omar, nos trajeron a este lugar, en realidad Javier Novera dijo, bueno vámonos, los acompaño y bueno, porque quería contarle a la gente que bueno, finalmente acá no va a pasar nadie en un rato está todo listo Javier para que obviamente comiencen a instalarse las vigas aquí en el puente Así es, hoy vamos a montar tres vigas, tres vigas que ya han sido previamente hechas in situ acá en la zona, que están al costado izquierdo de la ruta y esas maniobras se van a hacer con una grúa que ha sido contratada el efecto así que necesariamente vamos a tener que interrumpir la circulación vehicular por el acceso a Tafi Viejo por calle Constitución así que les pido a mis vecinos, a quienes vengan a la ciudad, tomen nota de que no se va a poder acceder por ruta 9 me refiero concretamente por calle Constitución, porque durante la mañana vamos a hacer este despliegue que involucra el movimiento de tres vigas centrales, estructurales, sobre las cuales se va a apoyar el puente así que es una obra, como bien saben ustedes, muy importante para nuestra ciudad este es el principal acceso que tiene este Tafi Viejo y ha sido sistematizado el arroyo de Nueva Esperanza en este cruce aguas arriba y aguas abajo, muy especialmente aguas abajo este arroyo con su cauce, al tener una curva estaba permanentemente conspirando en contra del camino así que ha sido necesario sistematizar los 700 metros de aguas abajo de tal suerte de que el cruce entre el arroyo y el camino sea un cruce franco que no le genere dificultades al sistema del puente así que bueno, felizmente estamos ya en la última etapa esto está previsto que se inaugure en los primeros días de diciembre así que estamos ya felizmente llegando a término ¿Cuánto tiempo se prevé el corte hoy? Y el corte hoy va a estar hasta las 16.30 de las 8.30 así que le pedimos a los vecinos que tengan esta previsión ¿Será solamente hoy? En este caso sí, hoy vamos a entrar a tres vigas son cinco en total y muy probablemente este movimiento se tenga que repetir durante la semana también Gracias, eh Por favor Bueno, ahí está entonces, en un ratito 8 y media de la mañana se corta la entrada desde la ruta 9 de Tafi Viejo por calle Constitución, todo listo mis espaldas, tal cual ustedes lo ven para comenzar este trabajo y a partir de eso, hasta las 16.30 no se podrá circular por este lugar teniendo en cuenta y advirtiendo que probablemente en medio de la semana esto vuelva a ocurrir, Omar Bien, ya para otro...